¿Qué es la transformación digital en entornos profesionales? Tenemos el placer de estar celebrando la cuarta edición de DES y ver que ya nos hemos consolidado como el referente europeo en todo lo relativo a la transformación digital en entornos profesionales. En aplicar la transformación digital al negocio y en hacer que las cosas pasen, que sean tangibles y que la gente no se quede con esa idea de la transformación digital es algo etéreo. No, la transformación digital está ocurriendo ahora y si no te transformas, tarde o temprano vas a desaparecer. Veo un gran futuro porque este año hemos dado un salto gracias a tener muchísimo apoyo de empresas privadas como hemos tenido desde el inicio, pero también gracias al apoyo institucional y sobre todo que se han unido todos los factores y la gente ya se ha dado cuenta, incluso a nivel internacional, que esto es el evento al que hay que ir sí o sí si quieres saber qué es lo que se está cociendo en transformación digital. Los que están, todos quieren repetir, los que no han podido estar este año por A, B o C, lo están lamentando y ya nos están diciendo el año que viene vamos a estar sí o sí y vamos a redoblar esfuerzos. De hecho, hablando con mucha gente nos dicen estamos en muchos eventos en el mundo y este es el evento, no solo por la cantidad de contenido que es realmente increíble, sino también por la puesta en escena, la clase con lo que hacemos las cosas, el cariño que le pone nuestro equipo en todo para crear esa experiencia que hace que realmente la gente se esté enamorando cada vez más de DES, por ende de Madrid.